Una selección de nuestras mejores marcas Sí, cuéntame Pues eso, que nada, que siento mucho lo de ayer y que que nada, que venía a saldar nuestra deuda, por supuesto a pagarte el dinero y para que así no hubiese malos entendidos entre nosotros que me caíste muy bien y y no quería faltar a mi palabra Claro, lo dices por el contratiempo ese que tuvimos, ¿no? en el que me intentaste estafar así entre bromas y tal, ¿no? No, si es que a ver, cuando lo hablamos te lo digo totalmente con la mano en el corazón que yo entendí que estábamos pactando que yo te pagaría si la retirada de la denuncia significaba que a Valentina le reducían condena de alguna manera y como luego me dijeron que no, pues fue a lo mejor una mala interpretación mía por supuesto, claro y no quiero faltar a mi palabra Hombre, por supuesto esto está horrible la verdad que siento que ya he terminado todo en un malentendido al final nosotros somos ya te digo gente gente familiar muy cercana si aparte tenemos aquí pues un amor por la gente de esta ciudad que no nos entra en el pecho claro si yo eso no entiendo pues eso yo pues eso que no quería empezar con mal pie tampoco no hombre eso oíste olvídate que no ha pasado absolutamente nada no hay ningún tipo de problema nada por qué preocuparse hazme caso ¿y qué te iba a decir Valentina? sí no está por aquí no, he venido yo sola, ¿no? claro, digamos que la causante de todo eso fue Valentina bueno, yo yo puedo arreglarlo ahora contigo yo me he traído el dinero lo tengo aquí llevas el dinero sí, sí mira espera lo tengo lo tengo aquí me entiendo de hecho vamos a hacer una cosa a ver qué te parece tú estabas en deuda entre comillas tampoco pasaba nada esto al final es una cosa legal en vez de que lo solventen ahí los abogados lo resolvíamos nosotros con el diálogo ¿verdad? entonces era como que teníamos una cosa pendiente pero realmente no me debías nada más que bueno pues un acuerdo que estamos tratando ahora mismo bueno, pero era un acuerdo económico, ¿no? o digamos que antes no me debías nada no me debías nada era un malentendido y a mí me siento un poco mal que me dejaras tirado digamos que estamos en esta situación simplemente porque me dejaste estirado ya yo siento mucho esa situación de verdad que sí pandita ¿y cómo podemos arreglarlo para empezar con buen pie? bien aquí tienes digamos que un anticipo de esta buena relación pero no no puedo aceptarlo no puedo aceptarlo si vengo a pagarte ¿cómo me regalas un anillo? hazme caso insisto pero ¿qué significa? ¿qué significa el anillo? pruébatelo a ver que te queda después me dices a ver que te parece sería un feo rechazarlo aquí en mi casa vale me lo pruebo a ver a ver que te parece o no que te parece Digamos que no te queda nada mal El dinero nada El dinero va bien, es papel Papel no tiene valor Salvo que lo necesites para adquirir algo A mí no me hace falta adquirir nada, lo tengo todo Así que Bueno, digamos que tuvimos un malentendido Y terminamos en esta situación Pero ahora digamos que Sí que me debes algo Tienes un anillo, un regalo No, no, pero yo Me sabe fatal, yo no soy buena Aceptando regalos No, no te preocupes Solucionado, solucionado en mi caso Pero Pandita, si es que yo me siento en duda Contigo, no como para que Tú me regales algo, no puedo aceptarlo De verdad, nada, no te preocupes Que hacemos una cosa, si prefieres De hecho veo que te quedaba un poco flojo Te voy a recomendar un joyero que tengo yo de mano Pásame tu número de teléfono Y miro de hacerte una cita con él Y si quieres le puedes grabar algo En el lateral Pero Pero Pandita, si es que De verdad que yo te quería pagar Y que estuviésemos de buenas Los dos Y no puedo aceptar un regalo De verdad que es que Nada, hombre Eso Eso no te preocupes Son cosas del día a día Dinero Es papel, como te dije Algo efímero No me hace falta el dinero para nada ¿Y qué implica este anillo? Eh, nada Digamos que Antes Tú me estabas Insistiendo en el que Me debías algo Y no era así Era una falta de respeto El dejarme ahí Plantado Entonces ahora sí Puedes decir que me debes algo Y no podemos hacer algo Para quedar en paz Y ya está Y así Cuando estemos así No nos debemos nada a ninguno No te preocupes Acepta el anillo Peor sería que me hicieras un feo Y Me lo quedara ¿Y si no lo acepto ¿Qué pasa? No pasa nada Para nada Si No lo quieres Pues dejarlo encima de la mesa Puedes Comer lo que quieras de sushi Etcétera Y Puedes marcharte en paz Pero ¿Estaríamos en malos términos Si hago eso? Pandita Es que yo no quiero estar En malos términos contigo Si es que me caíste bien Y Pues entonces Hazme caso Vete Al joyero Que te recomiendo Que te grabe ahí tu nombre Y luego celo como Una diva que eres ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Entonces qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh Nada Hazme caso Vamos a hacer una cosa Te veo como que estás Un poco nerviosa Es que Ayer me asusté Me asusté No, no Está abierta No, no Eso no me preocupa No, no Que va, que va Ah, pensé que tenías frío No, no No, estoy bien Es solo que Quédate aquí Tómate unos tragos A mi salud Y te piensas un poco Si te lo quieres quedar O si no No pasa nada Es como, bueno Un gesto De gratitud ¿Un gesto de gratitud? ¿Aceptar el anillo? Sí, digamos que sí Me puedo pensar un poco Por supuesto Quédate aquí Quédate aquí un ratito Tómate algo Y ya me dices ¿Vale? Voy a ver que esté todo bien Vale, muchas gracias Pandita ¿De dónde está Chan? Yo estoy abajo ¿Cómo se llamaba tan? ¿Qué haces por aquí? Sí, disculpa Que tenemos una reunión Dentro de poquito Y... Ah, nada Sí Eh... Pandita, yo... ¿Quieres un cigarro? No fumo No fumo Muchas gracias Perfecto Yo tampoco Lo estoy dejando Yo... ¡Uy! Creo que... Se ha tropezado Se ha tropezado Sí Eh... Pandita, yo... Te agradezco muchísimo El gesto La verdad es que Me parece Muy bonito Por tu parte Y... Y te lo agradezco De verdad Pero... Creo que Te debo Te debo el dinero Sé que no Es necesario Pero es lo que Te dije de palabra Y el anillo Más adelante A lo mejor Si me lo gano De momento No me veo Capaz de recibir Un... Regalo así ¿Te parece bien? ¿O...? No sé japonés Pandita Una gran persona Con gran poder Tiende la mano A otra persona Y es rechazado Y picoteado Tiado por el suelo No, 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 no Ni muchísimo menos No... No es eso No es eso Ni muchísimo menos De verdad que no Ahí De verdad que no Pandita Si... Vale, pues... Nada ¿Qué te parece si hacemos una cosilla? ¿Tienes una tarjeta? Por ahí Si quieres Mira, te paso la mía Por si cambias de opinión Vale Claro, sí Pásamela Y... Sí, sí Y te doy No tengo tarjeta Tengo el teléfono Si quieres Bueno, mándame un... Mensaje Me pones que eres tú Sasha era tu nombre ¿Verdad? Eh... Sí Eh... Te lo apunto si quieres aquí En un papel O algo Sí, bueno Me lo pasas por ahí Y a tomar por culo Chicos, no lo habéis entendido No es para ligar Ni para nada Olvídate No es por eso Pero te pago De verdad Pandita Si... No, no te preocupes Eso son cosas de abogados Cualquier cosa ya se solucionará Que no, hombre Que no Yo te lo pago Y lo dejamos Todo bien Insisto No te preocupes Yo... No quiero que lo veas Por favor Como un feo Ni muchísimo menos Es que no... No te preocupes Si quieres quedarte Estás completamente invitada O lo que quieras comer O lo que quieras tomar ¿Vale? Vale Muchas gracias Si me disculpas Tengo que ir a una reunión Sí Me salgo entonces, ¿no? Cualquier cosa ya sabes Pandita Y lo siento mucho Pero de verdad Que os pago el dinero, ¿eh? No te preocupes Estamos en contacto Hasta luego Nos vemos Sayonara Sayonara No ha cogido el anillo Así que pasamos al plan B Vamos a mi casa Que tengo ahí Un... Una cosa chula Para llamar por teléfono Bien Vamos allá ¿Qué? No está hablando, creo No, lo sé Lo sé Estoy aquí Hackeando Joder Ya Vale Vamos a llamar a esta Para abajo Mierda Se encuentran una puta llamada Joder De verdad Si es que las tiene todas ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Te oigo respirar ¿Quién eres? Buenas noches ¿Hola? ¿Quién eres? Buenas noches, Sasha Buenas noches, Anónimo Mi nombre es Sombra Buenas noches, Sombra Te estaba viendo pasear Ahora mismo Llevas unos pantalones Muy bonitos ¿Quién eres? Digamos que puedo ser Tu mejor amigo O tu peor enemigo Preferiría La opción de amigo La verdad Te informo Cada día vas a responder A mis llamadas Yo hago preguntas Y tú respondes De lo contrario No hace falta Que te diga Lo que va a pasar ¿Verdad? ¿Que me harás daño? No No, ya que no Tú mirarás No, por favor El daño se nos llevará Tus seres queridos Estás en una ciudad En la cual no eres Más que un simple peón En un país Donde eres minúscula Y en un mundo En el que no vales nada Es un títere Sasha Responde mis llamadas Sé sincera Y no hables con nadie Vale Que tengas Buen paseo No Oh no Oh no Mierda 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 No Gracias.